Dicen de mí Pero nada es cierto, en blanco está Nadie supo escribirte nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe mi que necesito Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribirte nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Si me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para mí soy libro abierto Escribe mi que necesito Para ti soy libro abierto, escribe en mí te necesito.